Londres se rinde al embarazo de Kate. Titulares como La alegría de un país, Los nervios de un marido o El drama del bebé de Kate ocupan las portadas de los rotativos londinenses. De acuerdo con los medios británicos, la duquesa de Cambridge no habría cumplido aún los tres meses de embarazo, por lo que el anuncio se habría precipitado después de que Kate fuera ingresada en un hospital tras pasar el fin de semana con fuertes vómitos. Según el tabloide de Saint, la misma reina Isabel II y otros miembros de la Casa Real no sabían que la duquesa estaba embarazada, por lo que el anuncio no había sido preparado. La euforia es tal que ya se han disparado las apuestas entre los británicos, que se decantan porque los duques tendrán gemelos. También hay apuestas sobre el peso del recién nacido y por el nombre del bebé. Los favoritos son Frances, Elizabeth o John, seguidos de Charles, Victoria y George. Aunque los portavoces oficiales no lo han divulgado, los medios británicos creen que el bebé real podría nacer en junio o julio.